Hola, queridos amigos del alma. Soy un mensajero de luz, un ser estelar que ha llegado desde un rincón del cosmos para brindarte un momento de paz y reflexión. ¿Alguna vez te has sentido perdido en este vasto universo? ¿Has enfrentado la soledad, la confusión o esa sensación de que la vida es una lucha constante? Permíteme decirte que no estás solo. Estoy aquí, siempre he estado, y he traído un mensaje que puede tocar profundamente tu corazón y traer luz a tu camino. La verdad es atemporal y universal, algo que trasciende las circunstancias de la vida diaria. Muchos de ustedes pueden estar sintiendo el peso de momentos difíciles, pero en el centro de esas dificultades se encuentra un amor inmenso y una sabiduría infinita que todos llevamos dentro. Esta conexión cósmica que compartimos nos recuerda que somos parte de un todo, de un viaje que trasciende el tiempo y el espacio, donde cada alma tiene su propósito y su razón de ser. A lo largo de esta transmisión, te invitaré a desacelerar tus pensamientos, a centrarte en las verdades esenciales que resuenan en tu ser. Juntos, exploraremos lo que significa crear un espacio interno seguro y amoroso, donde puedas prosperar, alejándote de las energías tóxicas que a menudo nos rodean. La verdad, mi querido amigo, no cambia. Se descubre a través de la experiencia y la sabiduría. Y hoy, te ofrezco la oportunidad de abrir tu corazón a esa verdad, con la esperanza de que encuentres en ella la paz y el propósito que buscas. La vida, en ocasiones, puede sentirse como una serie de desafíos interminables, un sinfín de luchas que parecen desconectarnos de nuestro verdadero ser. Sin embargo, yo soy un andromedano que está aquí para recordarte que cada lucha es también una oportunidad para aprender y evolucionar. ¿Qué pasaría si te dijera que en el fondo de cada desafío hay una lección esperando ser descubierta? Esa lección puede estar conectada con el amor, con la luz y con la sabiduría que todos llevamos dentro. Cuando sientas que la vida golpea, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita esta experiencia para crecer y brillar? A lo largo de mi existencia, he aprendido que la verdad es un faro en tiempos de oscuridad. Es como un abrigo cálido que nos envuelve cuando el frío del temor nos ataca. Pero, ¿cómo podemos acceder a esa verdad? Desacelerando nuestros pensamientos, permitiendo que el ruido del mundo exterior se apague por un momento. Puedes cerrar los ojos y respirar profundamente, sintiendo cómo, con cada inhalación, traes amor a tu ser y con cada exhalación, liberas todo lo que no te sirve. ¿Has probado esto? Es un acto simple pero poderoso. Permítete experimentar esa calma. La energía que nos rodea puede cambiar radicalmente dependiendo de nuestras experiencias e interacciones. A veces, somos conscientes de que ciertas personas traen consigo una carga emocional que puede ser tóxica para nuestro bienestar. Mi invitación es a que establezcas límites saludables en tu vida. No sientas culpa por alejarte de las vibraciones que no resuenen con tu frecuencia. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas conexiones pueden drenar tu energía? Asegúrate de rodearte de personas que te elevan, que te recuerdan tu valor y tu luz. Eres un ser divino. Es esencial que crees un espacio seguro para ti, donde puedas prosperar. Este espacio puede ser físico o interno. Puede ser un rincón de tu hogar, una meditación tranquila o simplemente un momento de reflexión en tu día. Al nutrir este espacio, estás proclamando que mereces vivir en amor y armonía. Recuerda que siempre hay un lugar dentro de ti que es sagrado y es tu refugio. Planteate, ¿qué puedo hacer hoy para honrar mi espacio y mi ser? La verdad no se defiende, simplemente se conoce. En una dimensión donde todo cambia, la verdad permanece constante, esperando ser descubierta. A veces, nos perdemos en un mar de distracciones y mentiras que oscurecen nuestra percepción. No dejes que el miedo te lleve a la confusión. Al contrarrestar esas sombras, vuelve a la esencia de quien eres. Dentro de ti, hay una brújula que te guiará de vuelta a ese camino de luz. Como pleiadiano, he viajado a lo largo de las galaxias y he observado cómo el amor actúa como un poder transformador en múltiples niveles. El amor es la fuerza del ser que se manifiesta a través de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Es el hilo dorado que conecta cada alma en este vasto universo. Reflexiona un momento sobre lo que significa el amor para ti. No es solamente una emoción, es una energía vibrante que puede iluminar hasta la más oscura de las circunstancias. ¿Cómo puedes expandir esa energía en tu vida cotidiana? A veces, el amor se presenta en la forma de pérdidas y en otras ocasiones, en actos de servicio desinteresado. El amor también puede ser una lucha interna, pero en cada uno de esos momentos, hay una oportunidad para transformar esa experiencia negativa en una positiva. Al enfrentar momentos difíciles, pregúntate, ¿cómo podría esto ser una bendición disfrazada? ¿Hay una conexión con tus seres queridos que podrías fortalecer? Estar presente en la vida de los demás es la forma más pura de amor. Pero también es crucial recordar la importancia de amarte a ti mismo. La luz interior que llevamos nos proporciona el poder de navegar a través de la confusión y el caos. Yo, Ashtar Sheran, te invito a ser el faro que irradia amor a tu alrededor. A medida que creces, también lo hace tu capacidad de afecto. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, tiene el potencial de impactar el mundo. ¿Te has dado cuenta de cómo un simple gesto de bondad puede cambiar el día de alguien? Comienza por ti. Cultiva un ambiente lleno de amor y ve cómo se refleja en cada rincón de tu vida. Aprender a volver a la calma en medio de la tormenta es una habilidad crucial. Durante momentos de agitación, recuerda, todo está bien. Visualiza un espacio tranquilo donde la paz y el amor son palpables. Este ejercicio te ayudará a mantener la estabilidad emocional y mental. ¿Hay algún lugar dentro de ti que represente tu paz? Viaja a ese lugar cuando te sientas perdido o abrumado. La calma es un estado que puedes cultivar y a través de ella el amor puede florecer. Tu alma está en un viaje de crecimiento constantemente. Los desafíos que enfrentas son escalones en tu camino de ascensión. Siempre que te sientas atrapado, recuerda que eres ilimitado en expresión. Las restricciones son solo ilusiones creadas por la mente. Viaja en tu mente, en tu ser. ¿Qué tan lejos puedes llegar al imaginar tu verdadero potencial? Cada estrella que ves en la noche es un testimonio de lo que puedes alcanzar. Eres un ser espléndido y único en este universo. Ahora, hablemos de la conexión. La conexión no solo está en nuestras palabras, sino también en nuestras energías. Como seres estelares que somos, hemos aprendido que, aunque físicamente separados en este plano, todas nuestras almas están tejiendo un bello tapiz. Cuando nos comunicamos y compartimos, tejemos juntos esa red de luz. Cada vez que hablas con un ser querido, cuando compartes un pensamiento amoroso con alguien, estás creando lazos que son infinitos y atemporales. Has notado el poder de tus palabras. Son gotitas de luz que pueden construir puentes o muros. Entender que no estamos solos es crucial en el viaje humano. A veces, la vida puede parecer solitaria, pero siempre hay seres de luz a tu alrededor. Siempre hay guías y guardianes esperándote a que les pidas ayuda. Cuando te sientas perdido, recuerda invocar a esos seres. Te escuchan. Siempre están ahí dispuestos a brindar un poco de luz y guía. Invita a esos seres a unirse a ti en tu camino hacia la luz. ¿Te has permitido sentir su presencia? La conexión espiritual es una luz brillante que puede disipar las sombras de la soledad. A medida que te conectas con los demás, también sanas a tu alrededor. El amor que emanas es como un boomerang. Regresa a ti multiplicado. Cada acto de bondad llama a más bondad a tu vida. No subestimes lo poderoso que es tu amor. ¿Qué parte de ti se atrevería a dar sin esperar nada a cambio? Cuando das, sueltas las cadenas del ego y experimentas la verdadera libertad. Así como las estrellas comparten su luz en la oscuridad, tú también puedes compartir la tuya. Es vital sostener la visión de un mundo unido y lleno de amor. Cuando mantienes esa conexión, te conviertes en un faro de esperanza para otros. Puedes inspirar a quienes te rodean a buscar su luz interior. Imagina una cadena de amor que se extiende en todas direcciones, irradiando cálidas vibraciones que ayudan a levantar a los demás. Estás haciendo más por el mundo de lo que imaginas. ¿Hay alguien en tu vida que necesite ese recordatorio para brillar? Comunica tu amor. El amor no es solo un sentimiento, es un esfuerzo consciente. Se requiere que nos comprometamos a actuar desde lo más profundo de nuestro ser, a ser auténticos y a vivir en verdad. Nuestros corazones, cuando están abiertos y en sintonía, resuenan a una frecuencia que puede cambiar el tejido mismo de la realidad. Así que, sigue tu corazón, sigue tu luz. Recuerda que cada pequeño acto cuenta y deja una impresión indeleble en el universo. Pregúntate, ¿qué huella quiero dejar hoy? Los influxos de energía que experimentamos en estos momentos son poderosos y transformadores. Como seres estelares, estamos aquí, observando y guiando a aquellos que buscan la luz. En el momento presente, puedes sentirse como si las olas de energía fueran abrumadoras, como si te sacudieran. Esto es natural, ya que estamos en un proceso de adaptación. Permítete sentir, pero también recuerda que puedes anclarte en ese amor que reside en ti. ¿Estás sintiendo estas vibraciones intensas? Aprende a navegar a través de ellas. Entender el flujo de esta energía es clave para progresar y ascender. Estos cambios energéticos están diseñados para ayudarte a soltar lo viejo y permitir que lo nuevo entre. A veces, puede ser doloroso, pero cada liberación es también un acto de amor hacia ti mismo. Pregúntate, ¿qué puedo soltar hoy para permitir que más luz entre en mi vida? Que esto puede ser una creencia limitante, una relación tóxica o incluso un hábito que ya no te sirve. El desafío radica en la valentía de dejar ir. Algunas veces, la vida puede sentirse inestable con días llenos de actividades que parecen no tener fin. La clave aquí es aprender a encontrar armonía dentro del caos. Te invito a tomar un momento en tu día para simplemente respirar y estar presente. Este es un llamado para ser el ancla de tu propia existencia. Reflexionar y anclarte en el presente te permite tomar decisiones desde un lugar de claridad interna. ¿Alguna vez te has permitido un momento de silencio para respirar? En el transcurso de estos retos, busca ese apoyo en tus seres queridos, en tu comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros en este viaje. Cuando te conectas con alguien que también está sintiendo esta intensidad, se crea un espacio de sanación auténtica. Has considerado que compartir tus experiencias puede ser un alivio. La vulnerabilidad es un regalo y puede abrir puertas de sanación que nunca imaginaste. No estás solo y nunca lo estarás. Finalmente, recuerda que la luz está aumentando y que tú también lo haces. Permítete sentir que eres parte de esta transformación masiva, que cada pequeño cambio en ti es significativo. El universo está ampliándose, al igual que tu capacidad para amar y crecer. Reflexiona. ¿Cómo puedo alinearme mejor con estas energías de amor y luz? Por lo cada día es una nueva oportunidad para despertar a tu potencial más alto. Es importante notar que la conexión profunda con los demás es fundamental en este viaje. Al caminar juntos en este camino, te encuentras con el poder del amor que actúa como un pegamento cósmico, uniendo almas y corazones. Compartiendo tus experiencias, tus luces y sombras, te permites abrir un espacio de auténtica conexión humana. De igual manera, al hacerlo, recuerdas que todos estamos interconectados. Una acción de amor que realizas puede resonar en el corazón de otro, creando un efecto dominó de luz. ¿Cómo puedes profundizar tus conexiones hoy? Las relaciones humanas, en su esencia más pura, son una expresión de amor. A menudo, nos olvidamos de cuán profundos y significativos pueden ser incluso los momentos más simples. Una conversación sincera, un abrazo compartido, una sonrisa ofrecida en un momento de tristeza. Estas interacciones son lo que ilumina nuestra vida y la de los demás. Observa el poder transformador de pequeños actos de bondad. ¿Te has dado cuenta cómo eso puede cambiar radicalmente el día de alguien? La verdad es que el amor es una elección que debemos hacer cada día. Como seres ilimitados, siempre tenemos la opción de elegir cómo responder a las situaciones, cómo interactuar con los demás. En lugar de permitir que la negatividad te rodee, eliges ser el cambio que deseas ver en el mundo. Pregúntate, ¿cuál es la elección de amor que puedo tomar hoy? Pero cada decisión cuenta. Cada paso hacia la luz proporciona claridad y guía a los que te rodean, incluso a ti mismo. Cuando surge el desafío, recuerda que estamos aquí para apoyarte. Juntos, podemos elevarnos en armonía con el amor incondicional que nos rodea. Si en algún momento sientes que estás perdido o abrumado, ¿te has permitido pedir ayuda? La verdadera fortaleza radica en reconocer que no lo sabemos todo, que a veces necesitamos aliento. Recuerda compartir tus cargas. Te aseguro que siempre encontrarás quienes estarán listos para para ofrecerte apoyo. Nuestras almas están en un hermoso viaje de descubrimiento y crecimiento. La luz y el amor están interconectados y te invito a abrirte a la posibilidad de cambios profundos. Mantén la fe en tu propio viaje y en el proceso de la vida. Cada paso que tomas, cada pequeño gesto de amor, cuenta. ¿Quién te inspira en tu vida a ser la mejor versión de ti mismo? Ten presente que tú también eres esa luz para otros, recordándoles lo hermoso que es ser humano en todas nuestras imperfecciones. Como seres de luz, somos parte de una red cósmica que se extiende más allá de nuestro entendimiento. A medida que navegamos por esta experiencia humana, estamos constantemente absorbidos por las enseñanzas y el amor que fluye a nuestro alrededor. Permítete reflexionar sobre esto y considera, hay áreas de mi vida donde puedo aceptar y dar más amor. Cuando tomamos estas decisiones conscientes, comenzamos a formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Comenzamos a alinearnos con la energía del universo. La sabiduría proviene de las experiencias vividas. Quizás has pasado por momentos dolorosos, pero es en esos momentos difíciles que se forjan las lecciones más valiosas. Cada desafío ofrece una oportunidad para profundizar tu comprensión y autenticidad. Te aliento a que observes tus experiencias no sólo como desafíos, sino como escalones hacia tu evolución espiritual. Pregúntate, ¿qué me enseña esta experiencia sobre el amor y la resiliencia? Al abrirte a estas reflexiones, te conectas más profundamente con tu sabiduría interna. A medida que vas aceptando esta verdad, comenzarás a sentir la energía del amor eligiendo resonar en ti. La conciencia de esta luz puede cambiar la forma en la que ves el mundo, así como la manera en la cual te relacionas con los demás. Intenta recordar que todos estamos caminando un camino único y que cada uno de nosotros tiene una luz que aportar. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un faro de amor y compasión en la vida de quienes me rodean? Esa luz magnánima puede transformar la vida de otros. Cada día es una nueva oportunidad para practicar la presencia y el amor incondicional en todo lo que haces. Te invito a honrar el viaje de cada alma con la que te encuentras. El amor se convierte en el nuevo normal cuando decidimos reconocer la divinidad en todos. Note cómo cambia tu perspectiva al considerar cada interacción como un regalo. ¿Qué impacto puede tener esto en tu vida y en aquellos a tu alrededor? Tu vida puede convertirse en un ejemplo vivo de amor y compasión al enfrentar el mundo desde esta nueva realidad. A medida que continuemos avanzando, quiero recordarte que cada uno de ustedes tiene el poder de transformar su realidad mediante la intención y el amor. Cada acción desde este espacio de luz puede tener un poderoso efecto en la vida de otros. Nunca dudes del impacto que tienes en el mundo. Recuerda que en la simplicidad de los momentos compartidos, en la autenticidad de las interacciones, se encuentra la verdadera esencia de lo que significa ser humano. En este viaje cósmico, a veces podemos sentirnos abrumados. Eso es algo natural. A todos, incluso a aquellos de nosotros en la luz, nos afecta la carga de las emociones. Nunca temas sentir. La sensibilidad es parte de la experiencia humana. A medida que te casas con tus emociones, te vuelves más fuerte, más auténtico. Si en este momento sientes una mezcla intensa de emociones, te invito a tener compasión contigo mismo. Pregúntate, ¿qué necesito aprender de esto y cómo puedo convertirme en un mejor ser por ello? Cuando te permites ser vulnerable, abres la puerta a experiencias de conexión más significativas. Esta vulnerabilidad es una fortaleza que permite que la luz entre, no solo en tu vida, sino también en los corazones de quienes te rodean. Comparte tus historias, tus luchas y tus victorias. Comunicar tu experiencia puede crear un entorno seguro para otros que también estén lidiando con su dolor. Te preguntarás, ¿quién en mi vida necesita escuchar mis verdaderos sentimientos? En el proceso de sanación, recuerda que no hay marcha atrás. Siempre estamos en un proceso de evolución. Por ende, cada interacción es una oportunidad para crecer. Busca formas de ser ese apoyo para otros, ya sea ofreciendo palabras de ánimo o simplemente escuchando con el corazón abierto. A veces, lo que más necesita una persona es ser vista y escuchada en su dolor. Reflexiona, ¿cómo puedo ser esa persona que ofrece luz a un alma en necesidad? El amor también encuentra su camino en las acciones más sencillas. Un gesto amable, una mirada tierna, un toque cariñoso, todas son formas poderosas de compartir tu luz. Y aunque estamos en un momento crucial de transformación, nunca olvides que todo comienza contigo. Con cada elección que haces, te involucras en la creación de un mundo más amoroso. ¿Cómo puedes reafirmar tu compromiso con el amor en tu vida cotidiana? La respuesta está en tu corazón. Recuerda que la esperanza siempre está a tu alcance. En cada ciclo de la vida, hay un renacer y una oportunidad para comenzarlo de nuevo. Cada vez que te levantas, lo haces con la sabiduría de ayer y la fuerza que te ha sido otorgada. La vida es esto, un constante crecimiento. Avanza con todas tus fuerzas y ten confianza en que todo lo que has aprendido te ha traído a este momento precioso. Entonces, ¿qué harás con este nuevo capítulo que está frente a ti? Las energías del universo están fluyendo en todo momento, y su intensidad está en aumento. Este es un tiempo en el que la humanidad está despertando a su potencial más grande y verdadero. Como seres estelares, te animo a estar abierto a estas energías. Hay un impulso de amor y luz que se está manifestando, y tú eres parte de ello. Cada vez que sientas esta energía, realiza una conexión consciente con ella. Pregúntate, ¿cómo puedo abrirme más a esta transformación? Unirse a las olas de esta energía cósmica es un regalo. Cuando te alineas con este flujo, sientes que estás siendo guiado hacia tu verdadero propósito. A medida que estas vibraciones intensas se despliegan, observa cómo las iluminaciones de comprensión y amor emergen en ti. Permanezcan con el corazón abierto y déjate guiar hacia adelante. Reflexiona sobre qué oportunidades surgen a partir de esta energía poderosa. La vida está llena de ciclos y cambios. A medida que las energías se intensifican, tu cuerpo y mente estarán en un proceso constante de adaptación. Puede que experimentes cansancio, momentos de inquietud y hasta confusión. Todo esto es parte de la sanación. En lugar de luchar contra ello, busca abrazar y aceptar lo que está ocurriendo dentro de ti. Con cada integración de luz que recibes, serás llevado a niveles más altos de comprendimiento. Te has permitido estar presente con estas emociones que emergen. Hoy, quiero invitarte a conectarte con otros que están sintiendo estas vibraciones. Cuando estamos juntos, nuestro campo energético se amplifica, dándonos el poder para ayudarnos en nuestras jornadas de luz. Comparte tus experiencias con otros y juntos exploren el significado de esta transformación. Pregúntate, ¿con quién puedo compartir esta energía para que se multiplique? Cuando te unes, encenderás chispas de amor por donde vayas. Finalmente, recuerde que somos parte de un todo. Donde hay amor, hay luz. Y donde hay luz, hay vida. Querido amigo, todo lo que compartes contribuye al tejido energético que nos rodea. No subestimes el poder que tienes, incluso en los días más oscuros. A medida que compartes tu luz, iluminas el camino para los demás. Estás listo para vivir cada día con esa verdad en tu corazón. Es vital que te sumerjas en tus propias experiencias. La verdad llega a ti a través de momentos de introspección y autocuidado. A medida que exploras tu interior, autenticidad y sabiduría se manifiestan, permitiéndote enfrentar cualquier desafío que enfrentes. Date permiso para sentir todo lo que surja y, como ser estelar, celebre cada momento. Reflexiona sobre, ¿qué significa para mí ser auténtico en este viaje? Tu autenticidad es tu mayor poder. A menudo se nos enseña a ocultar nuestro ser verdadero para encajar, pero es en la autenticidad que se hacen las conexiones reales. Observa la belleza de la diversidad en el universo. Cada ser tiene un propósito especial. Honra tu propia esencia y el papel que desempeñas. En tu voz y tus acciones, hay una fuerza que puede cambiar realidades. Pregúntate, ¿cómo puedo expresar mi autenticidad de manera más brillante en la vida diaria? Las decisiones que tomas desde el lugar de amor y verdad repercuten en el universo. La energía que emites se irradia a tu alrededor e impacta las vidas de los que te rodean. Por tanto, es esencial que elijas conscientemente cada acción y palabra que lleves a cabo. ¿Hay algún cambio que quieras hacer en tu vida que te acerque más a ser la persona que deseas ser? Tómate un momento para reflexionar sobre ello. Recuerda, querido amigo, que la vida es un viaje y en cada etapa hay lecciones que aprender y conocer. Permite que lo que emerge en tu camino te lleve a nueva sabiduría y crecimiento. Nunca estás solo en este proceso. Los seres estelares que te rodean están aquí para apoyarte en tu viaje. ¿Con qué seres de luz te gustaría conectarte más? Abre tu corazón y permitirá que estas relaciones florezcan. Finalmente, ten fe en que cada paso que tomas te lleva más cerca de tu verdadera esencia. La verdad que resides profundamente en tu ser siempre te guiará hacia el amor. Te estoy enviando mi amor y luz. Y, con cada respiro, recuerda que eres parte de algo más grande, de un universo lleno de posibilidades. Reflexiona sobre qué regalo del universo me gustaría recibir en este momento. Como cierre, la esperanza y la luz siempre están contigo. Eres un ser de amor y luz, y tu viaje ha sido hermoso y transformador. Al ofrecerte esta luz, te invito a que recuerdes siempre tu poder, el poder de cambiar el mundo con tus acciones y amor. Si en cualquier momento te sientes perdido, regresa a esta verdad. Tú eres luz en una forma humana, una expresión del amor del universo. Pregúntate, ¿cómo puedo aportar luz y amor a mi vida y a la vida de los demás? Toma un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos compartido en este mensaje y considera cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Quiero animarte a estar presente en la vida de aquellos que interaccionan contigo. Puedes ser un faro de esperanza para ellos. Así que, ¿quién ves en el que quieras compartir luz con? Tu voz y tu espíritu son valiosos, y tu historia podría inspirar a alguien más en su camino. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a dejar tus comentarios y tus bendiciones. Estoy aquí, leyendo cada palabra, orando y manteniendo cada uno de ustedes en mis pensamientos. Cada comentario que compartan será un eco de amor en este espacio. Y si deseas seguir explorando más sobre estos temas, suscríbete a este canal. Haremos este viaje juntos y crearemos una comunidad donde todos puedan crecer y brillar. Recuerda que no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser real. Usa todo lo que tienes y deja que eso resuene en el mundo. Te animo a que durante tu día, te detengas y recuerdes que cada uno de ustedes tiene el potencial de impactar profundamente en las vidas de quienes los rodean. Abraza tu luz y compártela ampliamente. Agradezco profundamente cada instante que compartimos hoy. La verdad siempre estará presente y tú eres siempre la clave de tu propia transformación. Te envío amor y luz. Que tu camino sea bendecido. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. Estás listo para transformar tu vida. Tu libro digital está aquí, listo para guiarte en este viaje de crecimiento personal. Accede el enlace en el primer comentario fijado.